Si bien internet es una abundante fuente de información que ayuda a la investigación, desarrollo, comunicación y socialización de información, hoy en día se ha llegado a convertir en simplemente una herramienta de vicio, ocio y de vulgaridad. El título de este vídeo lo dice todo, pero ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, la respuesta está frente a ustedes. Hoy les presentamos, el internet embrutece. Primero una aclaración, tener acceso a internet no es malo, lo malo es no saber darle un uso adecuado o productivo. La mayoría de internautas pierden su tiempo en línea de muchas maneras. He sido testigo de personas que chatean estando en el mismo café internet y se dicen cosas que no pueden decir en persona. Esto denota inseguridad y cobardía. Lo peor es que no solo chatean con una o dos personas, sino que lo hacen con más de cinco personas a la vez y tratan temas superficiales y sin importancia. Otra forma de embrutecerse con un chat es la mala ortografía, pues hay miles y miles de personas que piensan que la moda de hoy es escribir de esta manera. Lastimosamente, al escribir con horrores ortográficos se pierde respeto y credibilidad. Esto no quita méritos a un chat, pues la comunicación es más barata, además que muchas personas chatean para acortar distancia entre familiares y amigos, cerrar grandes negocios o lo usan para fines académicos. Millones de personas queman su tiempo viendo vídeos en distintas páginas web, por ejemplo youtube, no digo que sea malo. Es bueno entretenerse de vez en cuando, pero debes saber que en internet no todo es bueno. Hay jovenzuelos que miran el mismo vídeo musical una y otra y otra y otra vez. Otra forma de pervertirse en internet es viendo vídeos pornográficos. Aunque no lo creas, hay personas que no tienen vergüenza a la hora de ver esta clase de vídeos en lugares públicos. Pero no todo es malo, hay miles de personas que publican tutoriales, micro documentales, vídeos motivadores o investigaciones de todo tipo que nos inspiran. Enseñan y hasta nos asustan. Tal vez este mal hábito sea el más dañino, pues aparte de quitar mucho tiempo, maltrata el sentido de la vista del jugador, aparte de sacar lo peor de una persona. Pues cuando alguien está perdiendo en su juego favorito, grita, insulta y hasta patalea. Aunque llegue a tener muy corta edad. Créanme, lo he visto. Hay algunos café internet que convocan a torneos, los cuales llegan a durar entre 5 a 12 horas. Está bien distraerse con un juego una o dos veces a la semana, pero de ahí a exagerar, no gracias. El problema es cuando llega fin de año. Muchos estudiantes pierden el año escolar solo por haberse preocupado más en jugar que en estudiar. Todos los días somos bombardeados por este tipo de imágenes. Psicólogos dicen que sacarse selfies constantemente y publicarlas en redes sociales es señal de baja autoestima y narcisismo. Las selfies no son una moda. Es un síntoma de un trastorno, el cual se caracteriza por la obsesión de sacarse repetidas selfies hasta publicar una que sea perfecta. Este trastorno puede ser tratado por un especialista en psicología. Si analizamos un poco, las personas que se sacan selfies siempre se ven ridículas. Ya es predecible lo que se viene ahora. Imágenes de personas enfermas o de santos en las cuales piden likes o que comenten amén. Es lamentable ver fotos reales de niños o niñas muertas, discapacitados, malformaciones, abortos, suicidios y peores contenidos con tal de recibir likes para tener un mejor posicionamiento en cualquier red social. Y para el colmo, cientos de miles de internautas que comparten le dan likes y escriben amén en estas publicaciones. Este tema da para mucho. Se preguntarán qué tiene que ver el maltrato infantil con el embrutecimiento a causa del internet. Bueno, donde quiera que vayamos, siempre veremos una persona que descuida a sus hijos por estar idiotizado navegando en la red. No importa si está chateando o jugando. El hecho es que se descuida la atención y cuidados que deberíamos prestarle a un bebé, a una niña o niño que necesite educación o a un adolescente que urge de orientación. Para mí, esto es lo peor que nos dio internet. Malos padres. Estas son las principales formas de embrutecerse con internet. Pero hay muchas más. ¿Sabes de alguna otra? En la caja de comentarios puedes hacer tu aporte. Internet es una herramienta muy valiosa. Hay momentos para el entretenimiento y el ocio, como para usarlo de forma que nos beneficie de la mejor manera. Por ejemplo, se pueden generar ingresos económicos con Facebook o YouTube. Estos solo son una pequeña muestra de lo que se puede hacer con internet. ¿Te pareció interesante este vídeo? Si es así dale me gusta y compártelo. Suscríbete a nuestro canal para ver más de nuestro trabajo. Saludos muy cordiales al grupo de YouTubers Bolivianos en Facebook y a la página YouTubers Bolivia. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!